buenas noches hoy vamos a hablar sobre prevención se ha dicho con bastante razón que la mejor manera de evitar las enfermedades a través de la prevención existen diferentes tipos de prevención primordial primaria secundaria terciaria y otras que no es el objetivo de hoy porque esto es una charla educativa es decir que puede ser existen la prevención de accidente la prevención del delito etcétera en las embarazadas la manera de hacer la prevención es a través de una captación del embarazo de la vacunación de los antianémicos como la utilización del ácido fólico para evitar las enfermedades del estudo neural de la ecocardiografía para evitar que es de la ecocardiografía para evitar las enfermedades cardiovasculares que se realiza alrededor de las 20 24 semanas del embarazo al nacer la mejor prevención que hay es la lactancia materna que debemos de fomentar en el mundo entero para evitar enfermedades respiratorias y otras en tanto en el neonato y el niño la forma de prevenir a través de las diferentes vacunas que existen como son la bcg la vacuna de la hepatitis etcétera en el adulto vamos a hablar fundamentalmente que en la atención primaria de países desarrollados como eeuu se previene las principales enfermedades que ocasionan la muerte o mortalidad en nuestro país que son la diabetes tipo 2 el cáncer y la enfermedades cardiovasculares en el cuerpo un papel importante la toma de la tensión arterial en los pacientes mayores de 18 años el peso y la talla para sacar el índice de masa corporal el psa que se realiza en los hombres mayores de 50 años para la pesquisa del cáncer de próstata y es muy bueno recalcar que en estos momentos tiene más importancia el estudio del psa que el tracto rectal y también la realización de la mamografía que se realiza a partir de los 45 años es importante decir también que juega un papel importante en estos momentos sobre todo a partir de la gran epidemia que tuvo el mundo entero la vacunación contra el de del cobi disculpen y la influencia a través de la vacuna moderna y pfizer y en otros países tienen otro nombre que son de de peso para poder identificar esta infección juega un papel importante desde que el niño de la etapa de la niñez disculpen la alimentación correcta como son promover los buenos hábitos alimenticios como son el incremento de los vegetales de la fibra dietética el incremento de el ejercicio físico de forma regular y continuo la inyección frecuente de agua es decir que sea adecuada hasta aquí creo que es lo más importante bueno mi gente los invito para la próxima semana vamos a hacer un paseo en la ciudad de orlando una clínica estética para saber las indicaciones las contraindicaciones y porque la gente quiere la cirugía estética vamos a tener esas cosas y solucionar esta interrogante quiero que compartan en twitter en facebook y en todas las redes sociales y que le den a la campanita y que suscriban me acaba de entrar un un mensaje de que los comunautos me están escribiendo de que están viendo el programa mira qué cosa más interesante estoy realmente emocionado bye los quiero nos vemos pronto